Marcos Piñeda, en Entérese, entérese. Por su lado, la candidata a la alcaldía de la coalición, juntos seguiremos haciendo historia, Alejandra Flores Espinosa, tuvo una reunión de trabajo con profesionales del derecho y abogados penalistas, en los que el tema, por supuesto, fue el de la inseguridad que afecta al municipio. Vamos a escuchar a Ale Flores. Bueno, primero que me platiques de la reunión que vas a tener ahorita en los minutos con abogados penalistas. Así es, pues estamos teniendo, como ya lo saben, desayunos con diferentes grupos, diferentes sectores de la sociedad de Cuernavaca. Hoy nos toca reunirnos con abogados penalistas. Hoy es una oportunidad más para sumar esfuerzos, para sumar proyectos por Cuernavaca. Estas reuniones, el único objetivo que tienen es que hagamos equipo con toda la sociedad civil organizada. Y eso es lo que se ha ido logrando y se ha ido avanzando afortunadamente en cada reunión que hemos tenido. Ha habido suma, porque la gente quiere participar en cada una de las reuniones.